Por varias razones, Raúl, lo hemos conversado tú y yo previo a esta entrevista. Aquí, cuando tú le pides, cuando le dices a tu padre que quieres ver a una psicóloga en Cuernavaca, te dicen, no, no vayas ahí. Ve con el doctor José Miguel López Ibor. Francisco. Perdón, Francisco, es hermano de José Miguel, que tienen juntos la clínica López Ibor en Madrid. Y él te dice, ve allá. O sea, recomendado por tu padre. Sí. Vas ahí y tienes un tratamiento en donde tú recibes todas estas medicinas o estas sustancias. Así es. ¿Durante cuánto tiempo? Durante nueve, como durante año y medio. Durante año y medio, tú recibes este tratamiento con todas estas sustancias y en algún punto deciden suspender el tratamiento. Así es. Esto es muy importante porque viene una cosa muy fuerte, que es cuando tu madre dice, deja de tomar esos medicamentos. ¿Qué fue lo que le pasó a tu hijo Raúl a raíz de ese tratamiento que le dio el doctor recomendado? Bueno, vas Raúl. Perdón, que te interrumpa un paréntesis. Cuando llego a esta clínica, me dice el doctor, te vamos a atender muy bien, y más si vienes recomendado por el padre. ¿Y qué pasó, Blanca? Pues mira, Carmen. Con tu hijo Raúl. Tu hijo Raúl que estaba en una situación de enorme confusión porque venías de los abusos, de una confusión muy grande respecto a tu identidad, a toda esta biografía que has narrado. Y entonces fuiste por una ayuda profesional que resulta que te la dio alguien recomendado por tu padre. Así es. ¿Y qué pasó con tu hijo Raúl? Pues mira, Carmen. Mi hijo siempre ha acostado en una cama, tomando ese medicamento que le había mandado el médico. Todo el tiempo, él siempre ha dormido, pero no podía, él no se podía voltear, no se podía levantar. ¿Dopaba? Totalmente. Él no podía hablar, siempre echando saliva así por un lado, quejándose. Pasaron como dos días así que yo lo tenía que mover, lo tenía que levantar al baño y todo. Digo, no, no, esto no es normal. ¿Cómo voy a tener a este muchacho así? Habla el señor este, su papá. Habla y le comenté, oye Raúl, fíjate que mi hijo está así y así. ¿Qué hago? ¿Lo lleva un médico o qué? Él me dijo, no, 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 sigue dando el medicamento, me dijo. Sigue le dando el medicamento, lo va a componer, eso lo relaja, está tranquilo, no pasa nada. Por supuesto que Marcial Maciel no quería que su hijo hablara, tuviera un tratamiento psicológico en donde hablaras. ¿Ese es el punto? Así es. Lo importante aquí, entre otras cosas, es lo que acabas de mostrar en la pantalla del canal 52MX y con nuestras cámaras de CNN en este momento. Que este diagnóstico, llamémosle así, te lo envían sin que lo hubiera pedido nadie. Así es. Cuatro años después de que tú terminaste el tratamiento. Así es. Este diagnóstico dice que tú tenías sintomatología delirante con ideas de referencia. O sea que este diagnóstico médico, cuatro años después del tratamiento, sin que nadie lo pidiera, pues puede ser un elemento muy poderoso para decir que tú no estás capacitado para decir lo que estás diciendo. Totalmente, Carmen. Me parece que en eso estamos, ¿no? Por ahí va la situación. ¿Cómo ves, Blanca? No, pues yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que este señor lo quería tener atontado para que dirá, pues así, lo voy a volver loco. Realmente en que este muchacho no pueda hablar, no diga nada. ¿Ustedes reclamaron a su padre en algún momento? ¿Enfrentaron la situación, Omar? Es decir, de los abusos de los que ustedes hablan. ¿En algún punto ustedes pudieron confrontarlo? No, no. Por lo regular era su facilidad, como había comentado, era su facilidad de palabra. En cómo dulce, amable, complacido con los demás. Porque en ese momento, yo nunca mencioné nada cuando Raúl lo mencionó, porque a mí me manda a Denver en el 97. Cuando tú dices que eres sacerdote y que te dicen no estás para eso, ¿es ahí ese momento? Este, ya habíamos transcurrido varios abusos nosotros, pero en ese entonces yo quise cambiar, yo quise, no, esto no va por buen camino. Yo me sentía ya en mi interior, esto no es nada. Poco a poco se empezaba a despertar la persona en mí. ¿Cuando fuiste creciendo? Así es. ¿Te fuiste dando cuenta de lo que pasaba? Claro, así es. Entonces, este, yo me imagino... ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a Denver, cuando te envió? Estaba por cumplir 21 años. 21 años. Así es. Y, este, en ese entonces me acuerdo que, que él llega, viajamos, perdón, viajamos primero a Nueva York. Nos presenta al hermano de Norma, quien se llama Luis... De la otra mujer de Maciel. Así es. Este, nos presenta, ahí es cuando me empieza a decir, oye, no te gustaría ir a Denver. Es un lugar muy bonito, te gustaría trabajar allá, irte a trabajar y ahorrar dinero, ya que, ya que veo que, bueno, en la prepa se te ha complicado mucho, poco a poquito. Iba, iba metiendo. Entonces, este, en ese entonces, pues, uno, uno de chavo, uno en la, pues en la prepa... ¿Te fuiste? Sí, sí, así es. Me manda, me manda a Denver, creemos imaginarnos el porqué, cuando mi hermano, en ese entonces le comita a mi mamá por los abusos sexuales, creo que ahí nos está disvinculando a nosotros como familia, separándonos. A ti te manda a Denver, a ti te manda a un psiquiatra y te dopa. Así es. Básicamente. Y tú, Blanca, ¿qué papel juegas en esta parte de la historia? Ay, pues, ¿qué te puedo decir, Carmen? Ahora sí que, a veces yo pienso, digo, ¿cómo quisiera que esta persona viviera todavía? Que viviera, porque yo, yo sí, yo sí pensaba en algún momento... Si viviera, ¿qué, Blanca? Si él viviera, yo sí pensaba, llegué a pensar, ponerle una demanda, pedir ayuda de alguna forma, defender a estos muchachos, no sé, algo, algo que me pudiera auxiliar sobre ellos, porque realmente es algo tan duro, Carmen, que crecen ellos con el corazón vacío, lleno de traumas, problemas psicológicos. Yo todo el tiempo fui sola con ellos, mamá y papá para ellos, entre comillas. Entonces, toda esta situación, gracias a Dios, que me ha dado la fortaleza de yo irlo sacando adelante. Cristian, bueno, has hablado poco, porque, como decíamos, a ti te tocó esta experiencia de forma distinta. Sí. Supongo que va a ser muy duro escuchar a tus hermanos narrar lo que acabamos de escuchar. No tenemos noticia de que tú hayas tenido una agresión de tu padre en cuenta tuya. No, 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 gracias a Dios no la tuve. Aunque me contaste, Blanca, que en algún momento, uso tu expresión, no ahora, sino fuera del aire, que me lo pidió prestado. Cuando ustedes ya habían suspendido su relación y él mantenía el vínculo porque tenía hijos contigo, ¿en algún punto te dijo, préstame, Cristian? Sí. ¿Cómo fue? Me dijo, nena, a ver si cuando Cristian tenga unos ocho añitos, me lo prestas, o me lo das, para que me lleve yo a Irlanda, para que también se prepare como Raúl. Y yo le contesté, sí, le dije, no te preocupes, yo te lo voy a prestar. Y creo que todo lo que le hiciste a mis hijos, le digo, todavía quieres que te preste a Cristian. ¿Qué les hice? Tú sabes qué les hiciste, le dije. ¿Cómo crees que yo te voy a dar a mi hijo? Si a Raúl se lo llevó realmente, sin mi consentimiento, se lo llevó a Irlanda. ¿Cómo fue eso? Fueron a España, Omar y él, se fueron con su papá de viaje, en unas vacaciones, en vacaciones, ¿verdad? Bueno, se fueron de viaje, se estuvieron creo que como quince días. De regreso me mandan a la dama a asomar, me habla por teléfono, me dice, ¿qué crees, nenita? Fíjate que mandé a Raúl a Irlanda con una familia muy preparada, va a estar muy bien, no te preocupes, se va a preparar ahí para que sepa muy bien el inglés, para su futuro, no tenga ningún problema en sus estudios, cosas así, ¿no? Yo me quedé otra vez sorprendida, porque dije, ¿cómo, cómo, por qué se lleva el niño? ¿Y cuánto tiempo se fue Irlanda? Dos años se fue. Dos años, o sea, un día te dijo, me lo llevo, y regresó dos años después el niño. Así es. Y no, no me dijo, me dijo cuando ya lo había mandado. Él, de hecho, de España me ha mandado a Omar solo para acá, para México, y de ahí se llevó él a Raúl a Irlanda. Déjenme hacer una pausa. Gracias, regresamos. Me gustaría que mostraran en la pantalla y que pudiéramos narrar en la radio estas cartas, estas comunicaciones que sostenían ustedes con su padre, tú con tu esposo, y que nos dan cuenta, bueno, del tipo de relación familiar que efectivamente se construyó entre ustedes a lo largo de todo este tiempo, y que, bueno, yo subrayaría que parte de estos documentos que especialmente Raúl tiene fueron mostrados ya a los legionarios de Cristo en las grabaciones que escuchamos esta mañana. Hay un momento que es clave donde tú estás mostrando la letra de tu padre, donde estás mostrando las boletas y la letra de tu padre, y tanto el rector de la Nahuac como el consejero financiero dicen, es la letra de nuestro padre. Regresamos. Su voz se escucha en Noticias MBS. Llámenos al correo de 2-52.